Hola Preciosidad, ¿cómo estás? Yo soy Alia y espero ayudarte a dormir con mi ASMR Hoy te traigo sonidos de agua y estoy muy feliz de traértelos porque son uno de mis sonidos favoritos así que intenta llevar auriculares para que escuches mejor el audio de este vídeo e intenta también estar en un lugar cómodo para disfrutar de la relajación Voy a empezar con este bol de agua y esta esponja ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Espero que te haya gustado este sonido y vamos a pasar al siguiente que son estas estrellitas que están llenitas de agua y viene gray ально o lo ¡Suscríbete! 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 Siente que va a ser este reloj de agua disfrútalo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos con los sonidos de agua. Y continuamos con esta bolsita de agua que es súper bonita. ¡Suscríbete! 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 Me encantó el sonido de la bolsita. Ahora vamos con un spray. Vamos primero con el sonido en el bote y luego pulverizamos. ¡Suscríbete! 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 Vamos a pulverizar y vamos a pranchar el bolete antes Vamos a pulverizar y vamos a pulverizar Y vamos a pulverizar Y a ti, que por cierto, ahora que voy con el último trigger de agüita Cuando termine con él, quiero que me dejes en los comentarios cuál ha sido tu favorito, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Y a ti, que por cierto, ahora que vamos a pulverizar Ok. Me encanta que estés unido laufen se le quede se le quede se le quede se le quede ¡Gracias! Esto no acaba aquí. Ahora te voy a dejar con nada más y nada menos que media hora de sonidos de lluvia que en un vídeo de sonidos de agua creo que no puede faltar. A mí personalmente la lluvia desde pequeña siempre me ha relajado y calmado y sé que muchos de vosotros también así que os dejo media horita de sonidos de lluvia muy relajante. Espero que hayáis disfrutado de todos y cada uno de los sonidos de agua y que disfrutéis también de los sonidos de lluvia que vienen a continuación. ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!